Sí, en realidad fue el día miércoles, sí, estuvimos en la mesa directiva provincial, bueno, porque había un evento que es a nivel nacional, la Guitarra del Mundo, que organiza UPCN y tuvimos de las 3 de la tarde a las 7 una reunión de mesa directiva. Bien, dentro de esa mesa directiva hay comunicados que expresan la disconformidad de este ofrecimiento que ha hecho el gobierno provincial de estos 5.000 pesos, bueno, cuando hay otras prevenciones todavía en cuanto a seguir negociando, no sé que hay una opinión muy distinta a la de UPCN. Sí, en realidad no estamos de conforme de que el trabajador reciba dinero, pero creemos que la necesidad que tiene el trabajador es tener una recomposición salarial, porque este bono de 5.000 pesos es por única vez, ahora en mes de octubre y ya después, o lo que resta del año, no va a recibir ningún tipo de recomposición salarial y lo que UPCN pide es que a un porcentaje tiene que aumentar el sueldo del trabajador, porque el aumento real es ese, no es un bono, el bono es un mes y desaparece, en cambio el aumento queda en su sueldo y ese sueldo no sigue perdiendo, o el trabajador no sigue perdiendo poder adquisitivo. Bueno, esto salió también en esa mesa que tuvieron los responsables de cada delegación, este tema que está tan candente, ¿no? Sí, sí, es la postura muy firme de nuestros referentes, los que trabajan en la función pública allí y todas las delegaciones opinamos exactamente lo mismo. Nosotros queremos que a nivel provincial, para los trabajadores públicos de nuestra provincia llegue un aumento al sueldo y no que sea un bono, sino que sea un aumento que ya vaya engrosando el sueldo de los trabajadores. En el caso de UNTER, quiere hacer paritaria cada mes ir negociando, ¿ustedes también van por esa misma tesitura o esa postura? Todo lo que sirva para negociar y alcanzar un aumento de sueldo para el trabajador, estamos dispuestos a hacerlo. Si tenemos que hacerlo cada semana, lo haremos cada semana, la inflación está variando todos los días, así que, bueno, la postura es que le llegue al bolsillo del trabajador un aumento real. Marcelo, de todas maneras, la relación gremio-PCN y gobierno provincial, ¿cómo estás también para estas negociaciones en cuanto a lo que peticieron ustedes en estos días? No, bueno, claramente nuestro secretario general viene haciendo saber de que sufrimos en cada reunión de estrato. Ya se ve claramente de que a la mesa de negociaciones se llega con acuerdos previos con la otra entidad gremial y no se escucha la postura de UPCN y si se escucha se rechaza. Pero de todas maneras, bueno, nosotros no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir intentando de que en algún momento sea escuchada la postura del gremio mayoritario que es UPCN y que se pueda llevar adelante nuestras peticiones. ¿Perdió peso UPCN en la mesa de la función pública en este tiempo que va transcurriendo? Marcelo, ¿cómo ven esto ustedes también? No, peso no perdió porque nosotros tenemos la alegría de que diariamente recibimos afiliaciones de gente que entiende de que UPCN está haciendo las cosas bien. Peso no perdimos, esto es política y la política hay que manejarla y entender de que a veces se utiliza a los gremios en beneficio de la gestión de gobierno y no en beneficio de los trabajadores y nosotros nunca vamos a aceptar eso. Siempre estamos tratando de que el beneficio llegue al trabajador y no a una fracción de algún gremio o algún referente gremial nada más. Marcelo, del plan provincial siempre, ¿no? Convenio colectivo de trabajo, ¿se debe cumplir todavía? Bueno, se había llamado a la conformación de una comisión y bueno, fue otra de las cuestiones que UPCN dijo que no, objetó la conformación de esta comisión porque en la comisión de la que se hablaba no se iba a tratar ni la carrera del trabajador ni la cuestión salarial, era netamente como para sacarse una foto nada más, esto del convenio colectivo de trabajo iba a quedar en eso. Y no, UPCN quiere que si realmente se empieza a trabajar en el convenio colectivo de trabajo, se pongan dentro de esta discusión todos los aspectos que tienen que ver con el trabajo de nuestros compañeros de la provincia de Río Negro. Marcelo, otra de las novedades que va surgiendo, ya estamos medio de octubre, muy pronto a cerrar el año, y hay que hablar también de pase a planta, ¿no? Es un tema que me imagino desde el gremio se mira lo que puede ser el pase a planta en este periodo. Sí, bueno, justamente están en un periodo de capacitación, lamentablemente nosotros cuando nos sacaron del IPAP estamos buscando información donde la podemos conseguir, hemos armado un cuadernillo, que esto lo ha hecho UPCN para entregarle a cada uno de los trabajadores que están aquí en nuestra localidad y que van a estudiar para poder rendir el pase a planta. Estamos esperando que la semana que viene van a estar llegando a cada uno por agrupamiento, le vamos a estar entregando, y esto quiero aclararlo, sea afiliado o no sea afiliado, nosotros vamos a estar acompañando con el material de estudio, y bueno, llegado el caso podremos también de alguna manera hacer en el aula que nosotros tenemos aquí, algunas capacitaciones para poder acompañar a aquellos que se les complique el poder desarrollar un resumen, bueno, de alguna manera acompañar para que estos trabajadores puedan el día que tengan que rendir su pase a planta sentirse más acompañados, más tranquilos, y que puedan aprobar para acceder a planta permanente. ¡Suscríbete al canal!